El rector de la UAT, Enrique Tiene Pérez del Río, entregó el automóvil que rifó el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como parte de las acciones que se llevan a cabo para incentivar la labor docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el rector Enrique Tiene Pérez del Río entregó el vehículo que año con año sortea el Sindicato Único de Trabajadores Académicos, SUTAHUAT. En esta ocasión, la Catedrática de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, María Alejandra Gertzvez de Llano, fue la agraciada y de manos de las autoridades universitarias recibió el vehículo último modelo. El 11 de junio, la mano canta del rector, sacó el boleto agraciado y hoy, con la envidia de 2.199 maestros, le voy a hacer entrega del automóvil físico. En evento desarrollado en la explanada externa del edificio de rectoría en Ciudad Victoria, la maestra, que también imparte cátedra en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus Tampico, reconoció este tipo de acciones que hace la UAT para fortalecer la relación institución-empleados y todas las prestaciones que se otorgan para que haya una mejor condición laboral en la universidad. Creo que todos son beneficios. Mi hija está becada, nosotros tenemos prestaciones como la de los lentes y no encuentro nada que criticar, al contrario, mucho que agradecer. Y aparte al sindicato, a la universidad, que me permite pertenecer a ella y poder participar en la formación de los jóvenes. Este evento contó con la presencia del secretario de Administración, Luis Alonso Sánchez Fernández, la directora de Recursos Humanos, Mirna Saavedra Merrem, y del secretario general del SUTAHUAT, Luis Gerardo Galván Velasco. ¡Gracias!